Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecer, y cuando el día termine, no se si la vuelva a ver Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpo yo te escucho mientras que vaya chiquitito te queda Esa cantita con el sol y de huella se pone morena Un trago en mano de borracha, todos saben que su vida se extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpo yo te escucho mientras que vaya chiquitito te queda Esa cantita con el sol y de huella se pone morena Un trago en mano de borracha, todos saben que su vida se extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Sí, sí, soy yo El Maxi Uruguay, Paraguay, Chile, México El Alu Música Con tu cuerpo sobre la marea, mientras que el año no me deja La lucha quizás dura, como maluca que suba la temperatura Hace calor, hace calor, hace calor, con tu cuerpo baja tu sudor Toma guardiante y lo pasas a comprar, y lo piquí, rojo y peñón Cuando le abrigo le dije como fue, abandonaste hasta que la que llegue Esa es loca y de todo prueba, y ese puerto es lo que tú tienes Un trago en mano de borracha, todos saben que su vida se extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes Un trago en mano de borracha, todos saben que su vida se extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas